La 52ª promoción de bachilleres del Colegio Nuestra Señora del Socorro de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, inició con la entrada de los graduandos y luego continuó con la bendición del capellán José Guillermo Rosario Sánchez. 392 jóvenes cumplieron este viernes su sueño de graduarse de bachiller. 161 en el área de contabilidad, 126 en el área de informática, 66 en el área de aeronáutica y 39 en el área de enfermería. Este centro educativo con 64 años de fundación y regenteado por el coronel Eulen Sierra Pérez presentaba graves problemas de sobrepoblación pero en la totalidad ha sido solucionado. La sobrepoblación de un 42.86% apenas a un 19.23%, eso es un verdadero triunfo. Hemos hecho estos ajustes, hemos resuelto esta problemática, oígase bien, con responsabilidad y con delicadeza. La bachillerda Iberlisandra Rivera Ceballos, calardonada como la excelencia académica con un índice de 98 puntos, habló a nombre de los graduandos. Día que ha sido el resultado de nuestros esfuerzos, dedicación y sin dejar fuera la valentía, porque otra vez hemos retado al sistema, ignorante al conocimiento. La joven Rivera Ceballos recibió como regalos un risor, una computadora, dinero en efectivo y en lo adelante será asimilada de la Fuerza Aérea, tal y como lo dispuso el comandante general de esa institución, Mayor General Luis Napoleón Bayán Díaz. Otros graduandos meritorios también recibieron regalos. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.